Limpio. No pueden dejar a jugar con Yasmin y Nicola. ¿Tú quieres ir a mojar al lado de Rafael? Sí, le vamos a dar esa opción. Ya, Pato, pásate para allá y Nicola va a estar de ese lado. Te odio, pero no tanto como para perjudicarme. Necesito puntos. ¿Tú confías en Yasmin, Rafael? ¡Rafa! Se va derrotado, China. ¿Pero por qué se siente perdedor antes de tiempo? A ver, vamos a empezar con Lucianita. Fácil, Mati. Lucianita. ¿El tulipán es la flor típica de Holanda? ¿Verdadero o falso? Tres, dos. ¿Verdadero? ¡Sí, verdadero! ¡Sí, Lucianita! Yasmin, una bien difícil para ti, ¿ok? La princesa que cayó en un sueño profundo se llamó la bella durmiente. ¿Verdadero o falso? Concéntrate, China, concéntrate. Ay, no, espérate. Concéntrate. Es que no sé qué hacer, estoy entre mi maldad y mi maldad. ¿Cuántos puntos tengo? No importa, China, concéntrate. Nadie sabe ahorita los puntos de nadie. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo era lo que? Repíteme, la última noche. La princesa que cayó en un sueño profundo se llama la bella durmiente. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡Sí, verdadero! ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! Parece que está buena gente la China. Lucianita. Me tienes que decir, el 5 de julio se celebra la independencia de los Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¡Es el 4 de julio! Muy bien. A ver, mi querida Jasmine. ¡Falso! La primera constitución política del Perú, data de 1923. ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¡Sí, es de 1823! ¡La China! ¡Brillante! Y es de puta y es difícil, ¿no? ¡Lucianita! El 8 de octubre de 1880 se dio el combate de Angamos. ¿Verdadero o falso? En 1880... Tres, dos... Falso. ¡Falso! ¡Fui en 1879! ¡Falso! Mi querida China. ¡Conséntrate, China! ¡Blanca Nieves! Ya. Se hizo amiga de seis enanos. ¿Verdadero o falso? ¡Conséntrate! Se hizo amiga de seis enanos. ¿Verdadero o falso? A ver, uno, dos, tres... No estoy nada segura. Esa tampoco la que di bien. Tres, dos... Creo que... Uno. Que sí, verdadero. ¡No! ¡Eran siete los enanos! ¡Yamín! Es que parece que creció uno. Uno se me perdió. Uno se me perdió. ¡Mi huella! ¡No le queda rabio! ¡Bien rabia! Es que como estabas tan limpio... Para romper ahí... Se te perdió el... El enano tontín se te perdió. Está ahí atrás, está ahí atrás. ¡Lucianita! ¡Uy! Este es por haberse perdido. ¡Lucianita! Para muchos críticos, Juan Diego Flores es el tenor considerado sucesor de Luchano Pavarotti. ¿Verdadero o falso? Tres, dos, uno... ¿Verdadero? ¡Sí, verdadero! Y se está contestando con una pregunta. La pregunta. A ver, China. Y ahora sí ya voy a jugar bien. ¿Segura? No, China, eso está bien. ¿O te estás equivocando a propósito? ¡No! ¡Yo! ¡Jamás! ¡Ay, por favor! Olvídate, no. ¿Cómo se te ocurre? Mi mamá me castiga. Ok. El famoso venado de los cuentos se llama tambor. ¿Verdadero o falso? ¡Tambor! ¡Qué lindo nombre! ¡Ay, qué difícil estas preguntas! ¡Me sale humo! Tres. ¡Cóbrale, último! ¡Cóbrale! El famoso venadito de los cuentos se llama tambor. ¿Verdadero o falso? Ya, pues voy a hacer las cosas bien. Falso. ¡Sí, falso! ¡Se llama Bambi! ¡No, cola! ¡Cola! ¡Sí, es falso! ¡Se llama Bambi, no tambor! Tambor es el conejito de Bambi. Se equivocó. Mil disculpas, Rafa. ¡Mil disculpas! ¡Ay, Niki! A ver. ¡Lucianita! Nelson Mandela fue el primer presidente de raza negra de Jamaica. Si la haces, ganas, ¿ah? ¿Verdadero o falso? Eh... falso. ¡Falso! ¡Falso fue presidente de Sudáfrica! ¡Luciana y Mariano que se va impecable! ¡Ay, lo siento, Rafael! ¿Qué? ¿Rafa? ¿Todo bien, Rafa? No me salieron ningún cálculo. ¿Qué pasó, Rafa? ¿Todo bien, China? ¿Lo de los enanos? ¿Qué pasó ahí con los enanos? ¿Tú sabías que eran siete, Rafa, los enanos? No. ¿Sabías? Mira cómo me quedé. Pero está rágio, mira. Queda muy bien. Bueno, Nicola se equivocó un par de veces cuando no tenía que haberle tirado. ¿Qué pasó, Rafa? ¡Mil disculpas! ¡Mil disculpas, Rafa! ¡Mil disculpas de hacer las cosas bien! Pon los capitanes para jugar y yo le tiro el balde. No, no, Rafa, mil disculpas, mil disculpas. De verdad. Ha sido casual. ¡Difreza! ¡Claro, cuidado! Ahí va. Pase lo que pase, Rafa, siempre tendrá la culpa. Rafa, no, 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 Rafa, cuidado. ¡No! No, no, Rafa, mejor ándate a bañar. Mira, mira tu caída, mira tu caída. Ahí está, ya sabía que no podía freír. ¡Se enfrentan! ¡Se enfrentan! Ignacio con Nathalie, Bruno con la Bonelli. ¡Uy, Bonelli, qué presión! Muy bien. Mi querida Alessandra Bonelli. Recordemos que hoy día se irá un guerrero de la competencia. Hoy día eliminación y Bruno, tanto como Ignacio, necesitan los puntos. Bonelli. Cassius Clay era el verdadero nombre del boxeador Mohamed Ali. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡Sí, verdadero! Campeón mundial de los pesos pesados. Así es. Mi querida Nathalie. Repollo es el nombre con el que también se le conoce a la col. ¿Verdadero o falso? Tres, dos, uno. ¡No, verdadero! ¡Nachito! A bañarse. Patricio, tres, dos, uno, va. ¡Va! Muy bien. Muy bien. Mi querida Bonelli. George Clooney es el protagonista principal, bueno, el protagonista, de la película Gladiador. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso es Russell Crowe. ¡Muy bien! Mi querida Nathalie. La isla Galápagos. ¿Pertenece a Colombia? ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¡Pertenece a Ecuador! Mi querida Bonelli. En el brazo se encuentra el hueso del radio. ¿Verdadero o falso? ¿En el brazo? En el brazo. Tres, dos, uno. ¿Verdadero? ¡Sí! ¡Verdadero! ¡Cúbito y radio! M y FM. Mi querida Nathalie. Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo. ¿Verdadero o falso? Tres. ¿Verdadero? ¡Sí! ¡Verdadero! ¡Natalie! Bonelli. El departamento más extenso del Perú es Loreto. ¿Verdadero o falso? Falso. ¡No! ¡Verdadero! Loreto también en Italia. Ay, Loreto en Italia. Sí, es verdad. Es un nombre también. Y... ¡Uy! Bonelli. No es por presionarte, pero por tu culpa lo han bañado. Natalie Berti. En medio de Colombia y Perú se encuentra el lago Titicaca. ¿Verdadero o falso? Tres. Dos. Ah, falso. Falso, sí, Dios mío. ¡Extraordinaria! ¡Ay, Dios mío! Entre Bolivia y Perú. Ya estaba visualizando tu meme. Muy bien. Labo Nelly. Me tienes que decir. Al golf se le conoce como el deporte blanco. ¿Verdadero o falso? Tres. Dos. ¿Verdadero? No, falso. Al tenis se le conoce como el deporte blanco. Voy con la tres. Dos. Uno. ¡Va! Hoy día se va un guerrero. Y recordemos que Bruno no está muy arriba en la tabla. No te quiero meter presión, Bonelli. Muy bien. Mi querida y estimada Natalie. Natalie. El nevado del Huascarán se encuentra en Guaral. ¿Verdadero o falso? Ah, ¿puedes repetir, por favor? El nevado del Huascarán se encuentra en Guaral. ¿Verdadero o falso? Tres. Dos. Falso. Uf, sí. Falso. Está en Guaral. Sí, falso. ¡Por una ceta! ¡Ya se venía otro meme! Vamos. Mi querida Bonelli. Aquiles fue zambullido en un lago. ¿Verdadero o falso? ¿Fue qué? Aquiles fue zambullido en un lago. ¿Qué significa zambullido? Lo metieron en un lago de cabeza en un lago. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, verdadero. Agarrado del talón. Por eso el famoso talón de Aquiles. Muki, muy bien, Natalie. Si haces estas ganas, ¿ah? Me tienes que decir. Ricky Martin interpreta la canción Fiesta en América. ¿Verdadero o falso? ¿Fiesta en América? Claro. Aquí en el canal, en el canal. Tres. Espérate, espérate. Dos. Falso. Falso es Chayán. Punto para Natalie con Ignacio. Fiesta en América. Ya viene Chayán. Ya viene, ya viene. Muy bien. Melisa Paredes con Pesaresi. Melisa Loza con Facundo. Muy bien. Melisa Diosa. En la obra La Odisea, Atenea es el nombre de la fiel esposa de Ulises. ¿Verdadero o falso? Atenea, Atenea. Verdadero. No, falso. Es Penélope. Se la pasó tejiendo y destejiendo. Esperando a su amado. Vamos. Muy bien. ¡Ni Muiño! Melisa Paredes. Shakira. Dio su voz para la canción del Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Verdadero o falso? Tres. Falso. ¡No! ¡Verdaderísimo! Vamos Nicola. Tres, dos, uno más. ¡Ni Muiño! A ver. ¡Uh! La quiso devolver. Mi querida Meli Loza. A ver, vamos a ver. Tira, tira, tira. Ahí está Nicola. ¡Tira! ¡Qué desastre empezar ese! Melisa Loza. Ricky Martin dio su voz para el Mundial Italia 90. ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Falso! Fue para Francia 98. Mi querida Melisa Paredes. El Imperio Romano gobernó Egipto después de la muerte de Cleopatra. ¿Verdadero o falso? ¡Verdaderísimo! ¡Sí! ¡Verdaderísimo! ¡Sabrosa! ¡Feliz adiós! En un lapso de mediodía tenemos 730 minutos. ¿Verdadero o falso? Mediodía, 730 minutos. Tres, dos. ¡Verdadero! ¡No, falso! 720 minutos. ¡A bañarse, Facundo! ¡Tres, dos, uno! ¡Facundo! ¡Facundo, cuidado que te caes! Es el turno de Melisa Sabrosa. Ahí está Facundo. Muy bien, Grecia fue el país donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos, ¿verdadero o falso?